¡Suscríbete! 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 Pero cojo tu espíritu y a cuatro patas lo rizo Desde los ochentas y no escucho rap, me encanta Tengo una colección formada o digital bajo la manga exquisita Te invito a la vida, aquí invitas Mamita es cuarenta horas, me la pone mordillona y tú la flipas Antunes y los gordos, las chicas Tres chicas malas y dicen que tengo las pleticas Joderías que llevo una vida en la área de conjo